Música 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 Chiques y a mí me inventas Sí, momentos más No me dormí, no me dormí No me la tengo y no me siento aquí Tú, te creas que el tiempo Puede ser todo lo mejor Puede ser todo lo mejor Puede ser todo lo mejor La vida es importante y es todo Bebe, happy Bebe, happy Bebe, happy In the deep deep happy Oh, so happy Oh, no, 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 no Baby, happy Bebe, happy Baby, so ready, I'm ready I'm ready, I'm ready To be the best I know Bebe, happy Bebe, happy Baby, happy In the deep 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 Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Bebe, happy Bebe, happy Bebe, happy Oh, no, no Bebe, happy Bebe, happy How bebe ¡Gracias!